Hola amigos, espero se encuentren muy bien, hoy les traigo este nuevo video, en este caso tenemos este otro dispositivo, es un iPhone 11 Pro Max que me trae un cliente para hacer un Bypass Hello con señal Este dispositivamente trae iCloud restaurado en Hello, tenemos ahí un 17.5.1, lo vamos a hacer en Mac, simplemente lo conectamos así restaurado en Hola Y posteriormente tenemos que abrir el programita que se llama Mina Activator, en este caso ya les he mostrado como descargarlo, en el grupo de Telegram escribes diagonal Mina para poder encontrar el programa Ok, en este punto simplemente vamos a conectar acá el dispositivo y le vamos a dar en lo que es Activate Your Device Al darle clic aquí lo que está haciendo es una especie de verificación en el dispositivo para que el dispositivo cumpla con los requisitos Lo cual tiene que estar liberado de red y restaurado de fábrica en Hello con iCloud 17.5.1 para poder hacer un Bypass con señal De hecho aquí al hacer la conexión y darle en Activate Your Device te va a decir lo siguiente, el dispositivo es el número de serie tal cual Es compatible para Mina 12, por favor de registrar el dispositivo para poder hacer el Bypass Ok, en este punto ya simplemente vamos a copiar el serial para hacer el registro Así que para hacer el registro simplemente le vamos a dar en OK, voy a poner el teléfono un poquito por acá Vamos a ir a este programita o simplemente puedes copiar lo que es el número de serie en el cual yo lo tengo aquí Simplemente me sale la información Posteriormente vengo al servidor de AndroidLizados.com en el cual ya sabes que puedes encontrar los registros totalmente gratis Bueno, aquí simplemente vamos a ir al servidor AndroidLizados.com para poder hacer el registro Ingresamos con nuestra cuenta, en este caso aquí tenemos créditos, le vamos a ir al apartado de ponga la orden IMEI Service Después de ir aquí vamos a escribir Mina Mina Chris Bypass A12, aquí te salen todos los modelos, en este caso es el 11 Pro Max Ok, podemos corroborar aquí Entonces el 11 Pro Max lo vamos a encontrar por aquí Simplemente pegamos lo que es el número de serie y le vamos a dar ponga a la orden Y se va a enviar lo que es el pedido Ok, así tal cual se va a enviar el pedido para poder hacer el registro de Mina Cuesta 130 créditos, 130 dólares, en caso que no tengas créditos la vas a ir al apartado de autorrecarga Puedes hacer transferencia por Bancomer o STP, que es las de México Y cargarte créditos, simplemente le das ahí Escoges tu banco, tu clave de rastreo, tu correo y tu monto Estas son las tarjetas a las cuales puedes hacer transferencia O Binance, que es por correo USDT, mediante Binance tal cual Simplemente le das ahí, pones tu username de tu Binance, el correo del servidor y el monto Con eso arregistras tu pago O sea, tú tienes que enviar el pago y después vienes aquí y lo validas O sea, lo registras, el pago ya hecho ¿Me explico? Vas a registrar lo que ya hiciste Primero envías el pago, después registras el pago Para que sea detectado y si te carguen tus créditos automáticamente Si tienes dudas, mandame mensaje Igual tengo un video explicado como se hace eso en la descripción de este video Para que vayas y lo veas Aquí vamos a esperar a que se procese el número de serie Y una vez ya procesado, vuelvo con ustedes Bueno amigos, aquí tenemos el teléfono ya para terminar lo que es la activación De lo que viene siendo el iPhone 11 Pro Max Podemos ver que aquí lo tenemos ya conectado Y este pues obviamente los pide lo que es el Wi-Fi Para posteriormente pedir lo que es el iCloud Entonces simplemente vamos a abrir lo que es la aplicación de Mina Y le vamos a dar en la que dice Activate Your Device Al momento de darle en Activate Your Device El dispositivo lo va a empezar a reiniciar varias ocasiones Al punto en el cual lo va a activar Te lo voy a resumir básicamente otra vez Cuando en Mina hacemos un bypass que lo con señal Lo puedes actualizar mediante OTA Lo puedes restaurar desde ajustes Pero trae la opción de Restore Fake iOS El cual empieza a reiniciarlo Te carga la barrita del porcentaje de carga Y todo Pero no se borra nada en el equipo Ingresa al menú principal Entonces no se borra nada Eso es lo bueno Para que las personas que lo quieran restaurar No se les vaya a bloquear No se borra nada Entonces trae esa opción Lo puedes actualizar mediante OTA Sin ningún problema La única forma en la que se puede llegar a bloquear el equipo Es si lo restauran Desde iOS, desde 3Tools o desde iTunes Acá puedes ver que hace un pequeño reinicio en el dispositivo Lo deja en pantalla blanca Después vuelve a hacer otro reinicio En el cual ya te dice Que el dispositivo ha sido activado de manera correcta Simplemente Esperará que reinicie el dispositivo Esperará que reinicie Y listo Entonces ahí te dice lo mismo que te había comentado Que lo puedes actualizar mediante OTA Y lo puedes restaurar mediante ajustes Pero no se va a borrar nada en el dispositivo Entonces pues ahí para que lo tengas en cuenta iPhone 11 Pro Max libre de fábrica Por lo cual al momento de ponerle chip No va a generar ningún problema Ya que Está como no sin restrictions Si nosotros vamos a ajustes General información En la parte de arriba Podemos ver que es un iPhone 11 Pro Max 256 GB Libre de fábrica Sin restricciones de SIM 17.5.1 Funciona todo Puedes poner iCloud Face ID Face ID Y todo funciona muy bien Le puedes poner chip Llamadas Full datos Entonces Prácticamente Ya esto ha sido todo Espero que te haya gustado mucho este video Recuerda que los Registros los puedes hacer en el servidor Puedes cargarte créditos Tú mismo Y registrar tus seriales Si tienes tú Pues mandame mensajes Por Whatsapp Telegram Y nos vemos En el próximo Tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!